No Si no le subo un cosito a soldadito acá El santeador El Rubén no porque no ve Si, pasa que no, te la comí Mira a mi la pelotita El Rubén esa te la hace Pero la hace a propósito Así que la pega y la deja pasar Vete a la comer A mi Cerveza No, 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 no No, 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 no ским Space Qué zurdo de Betina hermosa Nos vino ayer Patito El Rey del Bachelet El más chico, Damián Es zurdo, o sea, no sabes qué es Con derecho a tirar todos los efectos Los dos efectos con las dos manos Y maneja los dos igual Damián el Rey del Bachelet No sé, sabe que es loco muy igualito los dos brazos la primera vez que los vi jugar a los dos no me voy a ir ¡Suscríbete! ¿Dónde está el delincón? Ah, delincón. ¿Tú o no? ¿El público abrí, mamá? ¿Eh? ¿El público abrí? ¿Son familiares? ¿Por favor de la iglesia? ¿Qué es? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No la ves? ¡Como! ¡Buerrase! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Buerrase! ¡Buerrase! chegues de reclamar son una manga de forros todos acá, los que juegan en la paleta, uno más mugre que el otro jugadores buenos capaz que alguno lo conseguí, pero buena persona imposible y capaz que es un lunes y está lloviendo y tenés 9 para jugar y ahora que podría venir y por las dudas está firmado, los de Trenel son todos muertos, que salgan el vídeo hablo yo no 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 Vuelta, pelota ¿Vamos a la pileta, Panto? ¿Vamos a tirarlo? Tenemos pileta gratis Yo espero que termine el partido Y entre tiempo de juego me meto Bueno, su plan no se me produce Pues toma no, no se sabe Es un poquito que termine ¿Van a la pileta? Tryin is keeping free Acá sale con nadie sal a la pared no por ahí hago tocar el techo ay me toque la paleta aca el otro de azul que hace el chala bueno ahí tenes el chala vos en el video estas saliendo aca que sos un gobernado de vida tiene que sacar pasea a la señora no tiene perro pero tiene una señora que tiene que sacar pasea de donde? de carne fria porque tiene muy hambre donde? anda manchiales te habia cantado pito? yo no voy a decir la verdad yo estaba entero viene la tormenta viene la tormenta que venga yo digo que no te dije que venga que ve que te tire? que ve que te tire? dame torta 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 sos forro libre si si dos porciones quiere para mejor bien grande como uno o 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 o uno o uno a ver 2 t 6x6 6x6 4x3 4x23 tenemos aquí a pos ¿Ariego? ¿Ariego no va a tener? Amedia Amedia, el 23 Después el 14 de marzo Bueno, acá en la mañana en cuadra de plaza a traer un lágrima ¿Y el pantalón, barba? ¿Listos? ¿Listos? Uy, no se perdió en la línea ¡No! ¿Listos? Le veis, ¿sí? Yo creo que si él juega en todos los pantalones de una menina el es el que se organiza todo Ay, mete, te va A ver, viene, se va, le va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!